Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie, mamá viva, ponte de pie, yeah, vamos que sí. FT Channel México, su director Jesús Gutiérrez y una servidora Carla Moreno Chacón, queremos expresar nuestro más sincero apoyo a la hermana República de Chile. Hermanos chilenos, estamos con ustedes en corazón y en pensamiento. Recuerden, arriba corazones, arriba la hermana República de Chile.